Muy buenas tardes mis amados hermanos, Dios les continúa bendiciendo a todos. Soy el Pastor Moisés Celías Casarrubia Reyes de la ciudad de Caucasia, Antioquia. Gracias a Dios porque pertenezco al Grupo Espiritual de Proyecto Manuel Colombia como Director del Grupo Intercesión. Gracias por esta gran bendición que Dios nos ha regalado. Gracias por este privilegio de estar en esta gran familia de Proyecto Manuel Colombia para llevar a cabo la obra de Dios, para predicar la Palabra de Dios en todos los lugares donde Dios los mande. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos.